La java, la java Manda a ver, pelota Mi papá es requintista, el man toca esa música Pónganme la canción Hola Mi papá y mi abuelo tocan eso Mi son requintista, enserio? Hola a poner mute que hay gente aquí Chuta hay bastante gente, que asco Pongan la música de Hola Soy la pajarita esa Hola, soy la pajarita, hay gente maricón Hay gente, hay gente Ahorita veo un man Ya no tengo arma, loco Y creen que su papá no los va a matar ¿Para cuál es, crack? Un crack of gang Preguntarle a todos mis amigos Que he humillado Más de mil veces hay gente a Pipo ¿Qué construcción, loco? ¿Quién está ahí? Si, acá hay gente, acá hay gente Ahí, ahí, ahí va, ahí va adentro, va adentro de ti, Hugo Ahí, ahí está, ahí sale, sale por aquí, sale por aquí Hey Super, super, super Ay, agarré una torreta, el amigo Ese man es mío, Flaco Valen Pero yo le pego un tiro de 40 ¿Dónde está, loco? Está aquí metido Está metido dentro de la cara Corto Está jugando, mejor Flaco Valen Está jugando, mejor Flaco Valen Está jugando, mejor Flaco Valen ¿Hm? ¿Has practicado en creativo, mi pana? Ehm, sí ¿Sabes qué? O sea, es que cuando me uní, me había encontrado uno con cuenta comprada Yo me ando un man a pico A cada rato Uy, me encantaría, me pasé Mucha gente parece Espera, pero si hubiera estado ahí, te hubiera matado de la risa Porque Después Después de un rato pasó algo Algo de la risa Flaco Valen, tú tienes como escenicia rusa también, Flaco Valen Sí, hombre ¿Tu familia es rusa, no? Sí, mi familia es más rusa que... Que no sé qué Con la paja rusa, sí No puede No puede Bueno, tengo... Buenas armas, loco, ya Flaco Valen, eso daño ¿Quién tiene botiquín? El men era muy pro, oh, ya lo maté Oh, allá, mira, esa construcción la han tirado... Oye, acá hay gente Acá hay dos Acá hay dos Muchachos Tres hay Pero mira... Pero mirad mi vida, va ¿Dónde que no los veo? Están al fondo, están al fondo ¿Pero quién tiene curaciones? Oh, sí, están allá, están allá Oh, ok, ok Vamos Vamos, vamos, vamos Acá atrás, acá atrás Bueno... Si muero, mapanen que me revían Porque miren mi vida, va Más copeta, pero vamos Porque esos menes me dieron un tiracoque que es iris Te tiraron... Me bajé a uno Me bajé a otro Muerto, muerto, muerto ¿Vale? Aquí hay botequín y cura, flaco Alan FALTA 1, falta 1 falta 1, falta 1, falta 1, falta el amigo, creo NOOO Si ya lo matamos nosotros, los demás Pero dame el botequín Allí arriba, aquí, ahí, ahí me lo ves, mira, ahí ya está Acá hay una fogata, aquí se quiere curar una fogata, confirme Yo voy, yo voy, no puedo, espérate, espérate Vamos a ver si puedo agarrar este fortbite ¿A dónde? ¿Hay flacobal el fortbite por ahí? Aquí, justo donde apunté ¿Dónde es flacobal? No veo Ahí, donde apunté, donde, donde está la marca Esto es... Ah, ya está yendo María ¿Lo cogiste flacobal ya? Sí, 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 sí ¿Lo ves? ¿Dónde me sale flacobal? ¿Por qué? Vení, vení Ya lo cogiste Ya va a verlo, yo también Ya van cogiendo acá el fortbite Se me hace un tipo gordo así, que venía a jugar nomás para... El fortbite Gracias flacobal No Dime, dime dónde está Dime dónde está ¿Dónde está el fortbite? Aquí arriba Ah, ya lo vi, ya lo vi Uy, eso yo no he cogido tampoco, loco Eso es nuevo, por eso me estaban aquí Simón Buenas, flacobal ¿Cuál es tu youtuber favorito, flacobal? Ah ¿Cuál es tu youtuber favorito? Eh... ¿Pero de Battle o de Salvar el Mundo y de todo? No De Fortnite, pues eh Mira, de Salvar el Mundo es un youtuber que se llama C.R. Barabaja Betty Eh, pero... Pero... El de Battle Royale va... ¿Es, adivinad quién? Sway Gref 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 El Rubius Lolito No Agustín King Coca Agustín 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 Agustín, espé, pasando a este... ¿Te gusta cuando el hermano... cuando el hermano mata y se cabrea? Sí Yo me mató de la risa Al King Coca, tú no lo conoces Espera, espera, espera... Ah, no, 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 mi youtuber favorito es Jugito con esa canción Mejor que el rubio Mejor que el rubio Mejor que... Mejor que... Visto... Vas a dejar que te haga... Que te haga unín Que te haga unín Cuidado que Hugo, aparte de ser cantante también... Ya está el box ¿Dónde están los ninis? Solo me sobró uno... Solo me sobró uno... O sea, por ahí... ¿Cuál lo tenés ahí, ahogado? No tengo, no tengo... Solo me sobró uno, pero se lo tomó Lord Wolf Bueno, ¿Dónde vamos? Vamos aquí para lootearlo... Esto está looteado, confirme Vamos, necesito escupar... Un permo No, no, no... Que te metes micro... ¡Lago Valencia! Si podes bajarle volumen, por favor A, pero ya le bajé Uy, ya me tienes re hecho ya Ya, pero no me culpen echarle la alfa a los auriculares que me van las balas, que feo, mantener buen loot pero no tener armas eso es lo que falta, es por feo que feo es tener buen loot pero no tener nada de escudo que feo es no tener novia flacobal encima por acá hay gente, por acá hay gente tocado, 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 deleteado, deleteado, deleteadísimo tenía el máximo de escudo y lo dejé a uno no, no, loco, no, se me van a tocar un trampo era fuerte, era de futbolista, loco ocho, chico de puta, loco está ahí arriba, está ahí arriba ese, 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 burguito, papá de burguito no chato, guau flacobal, empuente a pelear ya, ya maqué a vos oh, no, 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 no oh, loco casi curame, curame, curame déjame, 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 déjame ahí arriba oye, ese man como construye curalo, curalo, cura los flacobales, pues curalo, 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 curalo curalo, 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 curalo curalo, que yo lo distraigo, curalo, que yo lo distraigo no te muevas, no te muevas no te muevas por valor, que no te maten dame los mini, ponte el ese venga, peleen, que lo matan a Lord Wall ayúdalo no no es que se curan allá abajo ahí, disparale no, no, hay otro man por otro lado disparando, cuidado, cuidado que hay otro man por otro man de esos otro lado disparando ahí hay otro man si, ahí hay otro man otro equipo a él le cayera la bala, Hugo, el X muere, tiene ayúdalo ahí lo mataron allá si construía bien ese hermano Hugo, van a matármelo Hugo, si me está tocado hay como dos equipos ya morí igual deja ver si me llevo uno que lo más lo confirmo entonces el día el día lunes te doy los 10 dólares ya consiguete otro pan a más ya para conseguir esa vez y comprarlo oye, ¿quieres el dinero para él este fin de semana? para la persona, te prometo no, yo este fin de semana no voy a viajar ese era para la otra semana pero ya contando entre 5 bueno, Hugo, ¿y tú aprendiste a cantar por tus papás? lo haré cada uno, pues aquí más se les puede decir, hombre que Hugo sabrá cantar o sea, canta, pero no sé si sepa cantar si esa es tu canción, Hugo, ¿verdad? que tal, que tal como va el boi así no me estábola porque dice que es autotunnel lo salta de la puerta, pues Hugo y andas el salta de la puerta, Hugo, y andas claro no saben que estoy aquí salta de la puerta, Hugo No hay caso No lo han visto No Esa hueva, grabalo, grabalo Esta en vivo hermano Como me imaginaba Que iba a pasar eso No hay caso Bueno, grabado ya Es duro ya Que se cierra en vivo No dejan escapar ninguno, esto es hueco Lord Lord, ¿Vos a quién elegirías? Para mirar si estuvieran en la sala El bujito Y el King Coca a quién elegirías El King Coca o el bujito No, a cualquiera Que se una primero ¿Cuál elegirías? A mi siempre me votan 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 ¿Por qué te votan? Mentira Se mató, se me va a hallar El King Coca King Coca dice que yo siempre te mide Porque vos sos el curador De la actividad Abajo, abajo, ahí abajo, vidente Mata el pujito Mata el pujito Mata el pujito Mata el pujito Juguito por qué te pusiste Hugo De jugo Es un hombre masculino, bro No el saberá yo, yo te consigo por ahí un comprador Estás con el cántaro Uy Es que no es un comprador Que vamos a conseguir Simplemente es otra persona que ir a comprar documentos Pero además que si usted lo vendo a alguien Ah, ¿quién es comprador? Rematame la, rematame la Rematame la O algo, con el diseño de este autor Te mueres por la tormenta, vos Te mueres por la tormenta, vos Te mueres por la tormenta, vos No tiene cura este ma La tormenta No tiene cura ese desgraciado Agáchate, corre, corre No dispara No dispara, siga atrás No dispara, siga atrás No dispara, siga atrás Vuela, 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 encontré otro Vuela Vuela, vuela Vuela Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 vuela Sí Huehu, que nivel, ya tienes todas esa hoja ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso, Huguito! ¡Eso es un lindo hugo! ¡No! ¡Se cayó! ¡Se murió! Uy, casi se cayó ¡Dale, caer! ¡Dale, caer eso! ¡Dale, caer eso! ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba! ¡No! Pero se ha metido ¡Eso es un apobrecido! Que se ha metido, loco ¡Sácatela al punto, Hugo! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela donde estaban los mandos construyendo! ¡Ouyendo tanta gente que te dan a ti, loco! ¡Es Simón, loco! ¡Ahí te caen, te caen! ¡Se han puesto como reto matar a Hugo, loco! ¡Jajaja! ¡Uy, ando! ¡Es que eran los últimos, pues! ¡Fox, Newman! 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 ¡Fox, Lito, eh! ¡Ahí está, Lito! ¡Ese es Lito, loco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¡Aquí para la cubana, pues! ¡A ver, graba, a ver, graba! ¡Jajaja! ¡Tan temprano, tan temprano ya pelada ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una vida larga por delante, pues! ¡Jajaja! 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 ¿Quién te va a quedar ativo con el combo a la? ¡No, no! ¡Eso fue ahorita lo que vi en Facebook, guau! ¡Jajaja! ¡El gemido de él! ¡Y si te gustó ese miedo! ¡Jajaja! 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 ¿Quién es Michael Alvarado? ¿Y por qué estás jugando con esa hueva así negro? Engrandalo, tienes que quitar la opción de quitar comentarios o algo así y ahí ya se te engranda ¿Cómo se quita eso? Métete ahí donde dice share y ahí busca, hay una opción que dice Sí loco, yo siempre está jugando así View comment, mirar comentarios, pero no me sale nada loco Siempre jugan esa vaina así, loco, que asco entonces Ah, si ya mismo lo saco, ah Bueno, no, ahí voy a volver, después de esta me voy ¿A dónde entra Cobalen? ¿Cómo así tan temprano? A jugar, güey Esa es la última Voy a hablar, voy a hablar con un amigo sobre negocios ¿Vis? ¿De eso? ¿Qué van a vender? Golosinas en la escuela, vamos a vender Oye, yo gente loco, chamba ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Me gusta, amigos, camitas, 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 camitas Es que, mira, yo abrí un canal de youtube y como... Como... No, 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 está tocado el derro... Está un tiro. Un tiro. Eso. Revive ahora. ¿Dónde está ese man? ¿De dónde me disparan? Tengo uno tocado. Muerto uno. Muerto. Viene, viene, viene. Caí, caí. Cuidón. Eh, hubo un agotiquín, perdón. Hay más gente. Había un fantasma. Ustedes eran fantasmas. Me dicen Gasparín a mí. Hay gente. ¿Dónde es blanco vale? No, esto es lo pregunto. Perdón. Está lejos del punto. Un forbite, un forbite, un forbite. Aquí justo. ¿Dónde apunté yo? Tengo mini, loco. Está mía. Tengo uno. Digo este, tengo esta fogata. Uyito, uyito. Deme pues, denme minis a mí. Toma. Que hay uno. ¿Dónde está el forbite? Ahí, donde apunté yo, en la marca maría. Ya lo pongo, yo creo. Deja, deja. Ah, le pongo la fogata aquí. En la marca maría. Aquí adentro. Dame el mini, lo arrual. Aquí, no lo veo. Ya lo cogí. Ah, le pongo la fogata. Dame el mini, lo arrual. No, no, tengo fogata ahí. Tengo otro mini, tengo otro mini, loco. Ah, le pongo la fogata aquí. No. Vamos al punto, es loco, ya. Tengo un escudo de 50, toma este, Flacobalen. Gente, gente, gente. ¿De dónde, dónde, dónde? Toma, Flacobalen. Flacobalen, toma, toma. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé de dónde. ¿Por qué dice gente? No, no hay gente. Flacobalen, yo sufro del corazón, Flacobalen, por favor. No. Igual después creo que me voy a ir a jugar unas partidas privadas que... ...que si gano la partida nos regalan skins. Que tú juegas a mi pana. Yo ya gane una. Hay un botiquín, ¿quién no puede llevar porque te van a dos milis? Yo, 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 un picador. Espera, espera. L'arrual, déjame eso. L'arrual. Dame bala de... ...esto de... ¿De qué? ¿Qué vas a hacer, Flaco Valen? ¿Qué vas a hacer? El terror de hoy, Cris, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Deme en balas de francotirado! ¡Increíble! ¡Eres ruso, este, Flaco Valen! ¡Pienes a ser tu amigo, Flaco Valen! ¡No, no, no! ¡No soy ruso! ¡No, no, no soy ruso! ¡Mira, yo no soy ruso! ¡Yo soy ruso! ¡Rusciano! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Llegué ahí qué? ¡Muy tarde! ¡Yo, mira, yo no soy ruso! ¡Yo soy ruso! ¡Mira, le traigo porque esto no le sale! ¡Greta! ¡Vamos en Greta! ¡Vamos en Greta! ¡Venga! Oye, aquí hay M4 azul ahí, coja. ¡Vamos en Greta! ¡Vamos en Greta! ¡Vamos en Greta! ¡Venga, venga! Bueno, cuando termine una de esas, gente, voy a estar jugando, ¿eh? ¡Vamos a solitario para ver si puedes ganar algo! ¡Eso va! ¡Vamos! ¡Me dispararon! ¡Oye, sí, oye! ¿Qué? ¡Nada! ¡Me dispararon la gente de abajo! ¿Te vamos? ¡Cojamos esa baña! ¡Vamos aquí para volar! ¡Vamos aquí para volar! ¡No, no! ¡Vamos a dejar el punto, nuestro! ¡Están disparando, ma! ¡Oye, gente! ¡A punto, directa! ¡A punto, punto! ¡Que no se pongan a pelear! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a meter un paraconducto, confirma! ¡Seguilo! ¡Va a caer aquí a ver si hay escopeta! ¡Ferga! Mira, hay minis Flacobane, ¿dónde mierda estas Flacobane? Ya voy, ya voy yo Muuuuuuuuuu ¡No! ¡Ayúdame! No, 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 no Cómo me dan esos tiritos, no entiendo Cómo me dan esos tiritos, yo no entiendo Uy Flacobane, mueve la nalga Flacobane Venga, conducto, ven Mataron Flacobane, ¿te matan? Yo te borro de la PCN Flacobane No está looteado, parece. No, puede ser. Te borro ahorita mismo, te borro de la playlock. Adiós. ¿Por qué diablos te quedas allá, loco? Chuelas la coca. No, el man quiso morir porque ya se quería ir. ¿Qué fue? Dile a coca que entres. ¿Qué haces la boya ahorita? Agudado, coge eso. Ahí no es cincuenta. ¿Qué haces la boya? Ahí no es cincuenta, ahí. Siente el punto, mira dónde están, loco. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué curación estás llevando tú? Llevo minis. ¿Cuántos minis llevas? Sí. Tengo tres. Tengo tres minis. No, pero yo me llevo, sí tengo espacio todavía para llevar esa agua. Tengo una máquina dorada, toma una SCAR este Lord Warp, está portado bien hoy día. A ver, tírala. Nos llevaba la copeta, pero yo prefiero que tuviera una SCAR. Uy, está lejísimo el punto, loco. No, no, no. Me llevo en vez del sorbete la... para volar. El sorbete que diga este... Larguémonos. Vamonos. Toma, toma los minis del Warp para llevar este. Tíralo, tíralo. Tíralo y vámonos, que falta poco. Vamonos, está lejos, loco. No, déjamelo usted rápido aquí. Ahí sí, ¿no? No hay nada. Puede haber grieta ahí. Vamonos, vamonos. Materialito, aunque sea. Vamonos, que nos va a alcanzar esa huevada. Vamonos en esta huevada. Vamonos en esta huevada. ¿Qué? Oh, Dios. ¿Qué fue? En estos días yo casi me muero por esta vaina Oiga, mueva que aquí hay bolones, brother ¿Ves? Hay gente Allí hay gente, parece Vamos por el lado izquierdo Subamos, subamos ¿Cómo bajamos, loco? Yo no tengo para volar Por el otro lado sí creo que se puede bajar Uy, uy Ajá, nos franquearon, son nuestros manos de abajo Los que señalé Mira, acá hay otro franquito, loco Yo tengo franco, loco, no sé si se franquean Uy, ahí hay gente, allá hay gente Vámonos a costa, pues habrá gente en costa Baja por el rubro, lo que estás construyendo Habla, vente para acá Bien, le pegué 100 Bien, le pegué 100 Es que me llama, no No está luceada esta vaina, loco Vente, lo veo que viene a terminar Bien, le pegué 100 Verga, el punto, no me di cuenta Verga, el punto, no me di cuenta Veis Aquí hay un sorbete Veis Aquí hay un sorbete, tómatelelelelelelelelelelelelele. Dale, dale Oh, ahí está Oh, ahí está Uy, es el punto donde está, ¿no? Puedo llevar alguito más, ¿no? No hay algo por ahí Reganeme bales de franco, yo tengo poco Ven Ah, vamos al punto ¿Qué bala te doy? No Bueno, vámonos al punto Mierda, está lejos ese punto Allá está la gente Mueve por aquí, ¿no? Oye, 15 personas, loco, para el despacho, ¿quién? Ahí es, ¿no? Ajá Uy, mira la base que están allá En esa van a poder volar Ahí ya están, los males ¿Cómo es que van a tirar? Han de tener que ir a volver Hagamos una basecita aquí y aguantemos Que están los árboles, loco Confirma Esperemos saltar nomás que se cierre Esa montaña a la izquierda vale ganarla No hay nadie, loco Confirma, la ganamos a la montaña Reiniciar aún más En el parque tiene que haberlo reiniciado Uy, acá viene Por atrás, por atrás Confirma Confirma, construye Uy, no Ya no, si mal van a subir Confirma Ya no Sí, sí Venga, venga, venga Subamos por aquí Ahí están, ahí arriba Lo distraigo, pila, lo distraigo Ahí cayó, ahí cayó, ahí cayó Le están disparando de otro lado también Sí, le están disparando, hermano Le están disparando Ah, qué malo Uy, un man ahí paradito, loco Muerto, 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 muerto El que está cerrado en el cuadrado, ves El lo mataste No, 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 otro más Cuidado, cuidado Se va a ir con un franco Lo van a revivir, lo van a revivir Disparale, que no lo revivir Subamos, subamos Estoy subiendo Muerto, 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 muerto Otro con apestor Aquí lo tengo uno encerrado Eso es Disparale por ese lado Que lo disparo por acá Buena, buena Tengo más gente, tengo más gente Nos cayó otro más Nos cayeron, nos cayeron Tiene este escudo, el Lord God Nos caen, nos caen, sí, sí, sí La verdad me escudo, me escudo Uy, esos antes que yo maté no me han dado los kilos Lo revivieron Sí, lo revivieron Sí Sí, sí, mata dos, loco Está ahí arriba, está ahí arriba Uy, yo maté a dos, loco ¿Cómo están los kilos? Me lo han revivido esos manes, loco Que verga, loco Hugo, tengo curación para ti ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Están arriba ustedes? Sí Sí Uy, yo maté dos, loco Y no me dan los kilos Hay un man ahí al lado Quizás está Hay un man que se está yendo por allá atrás, brother Estamos bien, Lord God, tranquilo nomás Escúchame, ¿Quién no me la dieron, loco? No me la revivieron, hijo de puta, loco Están ahí, curándose esos manes De verga, loco Yo estaba aquí abajo mío, ¿qué están los manes? Uy, tengo un sorbete, loco, para ti, bro Aguantemos que vengan ¿Dónde tienes el sorbete? Acá está Contúrate rápido, contúrate rápido ¿Dónde? Se van a tener que moverse, aquí le metemos presión, loco Simón, cuidado, nos hacen caer la movida Igual ahí abajo hay una tiradera ¿A dónde está la saltadera? ¿Qué tipo de puso una saltadera? Ahí abajo está la saltadera Yo tengo para volarte Solo no construyas más de lo que está aquí Pues si no Hay un man atrás de nosotros, pila ¿Dónde está la saltadera, loco? Acá, acá abajo mío, acá abajo, aquí abajo Donde yo estoy Hola, vente, vente, está aquí, está aquí No O sea, no miro los kilos No No. No. Oye me desleció ese man que asco. Uy le vas a 150 ese man se muere se muere se muere se muere se muere se muere se muere. Chuta tengo que curarme loco. Dale, yo los he 150 un mal, 150 un mal con una escopeta. Nooo, loco. Ya madre, loco, nunca menos los dos kills que hice, loco. Nooo. Nooo. ¿Qué pasó? Ya me dejó cerrado ese man, me estaba tomando el sordete. Vamos Hugo. Bien, bien, bien. Tú la ganas Hugo. Te queda uno Hugo, que te queda uno. Te queda uno Simón. Y si sé que está tocado, porque yo lo dejé tocado. Me quedé sin material. Así que voy a bajar. Buena, buena. Esa, esa, esa. Esa, esa. Ese es loco. Buena, güito. Buena. O sea, hay kills. Nunca, nunca miro los kills que hice, loco. No entiendo, está bien. Buena, perros. Venta el fuego a tu pegrudo. Sí, ¿qué es ese loco? Y el flaco Vale no creyó en nosotros. Bueno, me la saben mucho que me voy a cortar el pelo, pide. Nada, dale, brother. Nada, dale, brother.